La Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, UNIRRED, presenta Unirradio a emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la región Hoy presentamos Noticias UNIRRED Vuelve la Semana de la Innovación a Santander Durante dos años consecutivos, la ciudad de Bucaramanga, gracias a un esfuerzo de diversos actores del Oriente Colombiano liderado por las instituciones de educación superior de la región se ha posicionado como la ciudad más creativa del mundo gracias a la consolidación del mayor número de ideas innovadoras para la transformación del mundo Para el presente año, la comunidad de innovación de UNIRRED conformada por investigadores de las universidades de la red e inspirada y dinamizada por la red iberoamericana de innovación coorganiza junto con 50 instituciones del departamento la Semana de la Innovación 2018 La dinámica tiene una orientación hacia la puesta en marcha de una oferta de cualificación en temas de innovación dirigida a la comunidad quienes de manera gratuita podrán participar en distintos espacios que cada institución prepara y dispone en diferentes espacios de la ciudad Con esto, se busca dar continuidad a la Estrategia de Cultura de Innovación Regional que empezó con la construcción de espacios de innovación participativa y creativa ahora con espacios de formación que permitan la materialización de algunas ideas innovadoras y la puesta en marcha y validación en el entorno real Servicios de la red UNIRRED ofrece una serie de servicios de tecnología avanzada y cooperación regional a toda la comunidad académica y científica de la región Servicios de videoconferencia y streaming UNIRRED Estos servicios permiten desarrollar reuniones, clases y seminarios virtuales y transmitir en vivo las actividades y eventos realizados en las instituciones de la red Para hacer uso del servicio se debe ingresar simplemente al portal web www.unirred.edu.co y en la sección de servicios ir a UNIRRED online y solicitar los servicios de comunicaciones en el formulario disponible La red de instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano UNIRRED presentó UNIRRADIO, emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la red Presentación y conducción David García y Alba Tarazona Producción César Barragán, Equipo Radio Telewiz Comunicaciones Producción César Barragán del Norte